de la banda Los Van Van y todo esto mientras daban un concierto en Nueva York. Juan Carlos Formel Alonso de 59 años dejó de tocar y se apartó del escenario visiblemente afectado antes de desmayarse. Los primeros reportes indican que sufrió un ataque cardíaco y a pesar de que lo llevaron a un hospital no logró recuperarse. Pasa sus restos y nuestras condolencias a toda su familia y a sus seguidores.